con la jarana justiciera. Un humano, llega la justiciera diciendo de esta manera, vámonos a ese lado, después de la frontera, por los bienes de García Luna, va el gobierno mexicano que en USA o en cualquier plano no me le dejen ni una, lavaron una fortuna la Trevi y su esposo Armando, noticias me van llegando del Tamaulipeco suelo, Cabeza ya busca un vuelo y pronto se andará pelando, Cabeza ya busca un vuelo y pronto se andará pelando. Ándele, Wip, Fiscalía, ya váyanme lo agarrando. Sin censura, sin censura, todos somos sin censura, que ahora quiere Gran Bretaña al T-MEC nuestro asociarse, solamente hay que cuidarse por las recochinas mañas, ya ven que nos dieron caña y empresas de Canadá, un lanón se llevará, pues se perdió una demanda. México, botana y vianda, Dios, ¿cuándo se acabará? México, botana y vianda, Dios, ¿cuándo, cuándo ya se acabará? Sin censura, sin censura, todos somos sin censura, nos vemos por la noche, redes sociales, mi gente chula, les mando un fuerte abrazo, para todos y para ti, Vicente Serrano, primo hermano. Gracias, maestro Senense Ferino, nos vamos a despedir por el momento, nos vemos al rato, estamos revisando la situación, si le podemos proyectar a las tres esta mesa de análisis de realidad periodística en nuestro país, con estos intelectuales orgánicos allá en Guadalajara, y si no, pues nos vemos con noticias, nos vemos con información, recuerde, de siete a nueve, estamos con Sin Censura Nocturno y durante la tarde la retransmisión de los programas de mis compañeros de fin de semana. Por lo pronto, le encargo que se sintonice con, se conecte con Jorge Armando Rocha en unos minutos a las dos de la tarde. Gracias, muchachos. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.